La aprobación de la reforma fiscal, el país, ha evitado una crisis económica. Costa Rica ha adoptado una decisión valiente, que trae confianza y da certeza sobre nuestra estabilidad económica y social. Este no es un logro menor. No ha sido fácil. No está todo resuelto, y tomará algún tiempo ver los resultados de mayor alcance, pero hemos logrado salir adelante. Costa Rica tuvo la capacidad de evitar una crisis. Costa Rica debe seguir adelante, y mi mensaje es que mis manos y las de mi gobierno están abiertas y extendidas. Como nación debemos avanzar, y ese camino lo construimos trabajando todas las personas juntas. Mi compromiso es seguir una ruta responsable en materia de finanzas públicas y una buena gobernanza. Seguiremos enfatizando el trabajo en materia de evasión, ilusión y contrabando. Se utilizarán herramientas como el registro de accionistas y otras que brindan mayor transparencia en materia tributaria. También he instruido al Ministerio de Hacienda para que revise e implemente aquellas propuestas de la Comisión Legislativa sobre los Panama Papers que hubieran quedado fuera del proyecto fiscal. Comparto esos cinco ejes, como cinco dedos de la mano, para orientar al ciudadano a entendernos en ese horizonte de nuestros siguientes pasos como país. Empleo y reactivación, diálogo social, agenda fuerte de inclusión social, reformas al Estado y educación. Costa Rica ha evitado una crisis, tiene rumbo y tiene estabilidad. Hoy podemos lanzar un mensaje de esperanza sobre nuestro futuro. Porque está en nosotros y en nadie más avanzar de manera decidida en el siglo XXI. Gracias por ver el video.